¿Cómo se siente tener miedo? Yo se los voy a describir desde mi percepción. Sudoración en las manos, mariposas en el estómago, nudo en la garganta, una sensación de querer que la tierra nos trague, se nos olvida cómo nos llamamos, eso que sucede cuando estamos en el aula de clase y el docente nos llama para hacer una exposición oral o cuando estamos en el auditorio y nuestro nombre es pronunciado porque es la hora de subir al escenario. ¿Alguno de ustedes, los que están aquí esta noche, ha experimentado alguna de esas sensaciones? Bueno, pues entonces se identifican conmigo. Yo aprendí a tener miedo desde muy pequeña. Creo que ese fue uno de mis primeros aprendizajes, el miedo. Y lo aprendí en casa. Yo nací y crecí en Manizales. Soy la quinta en una familia de 10 hijos. Y resulta que tuvimos un papá bastante duro. Ese papá era aquel con el cual contestar era malo, pero no hacerlo tan bien. Entonces, no sabíamos. Y luego fui a la escuela y en la escuela yo no me encontré un panorama muy diferente. Porque era esa escuela de la letra con sangre entra. La escuela donde si no estaba la respuesta correcta, estaba el profesor para decir, tiende la mano y toma. O tranquilamente nos daban el pellizco. Yo recuerdo muy especialmente en mi tercer año de escuela primaria, una docente. Recuerdo su cara, recuerdo su nombre, recuerdo su apellido. Y me marcó muy especialmente en ese aprendizaje del miedo y del temor. Porque era la que siempre, primero, tenía su gesto, su seño fruncido. Era la que estaba lista para llamarnos tontos. Y recuerdo dos sucesos que me marcaron muchísimo. Cuando no tenía plata para comprar cartulina, para hacer los croquis de los mapas que en esa época nos tocaba. Y lo llevaba en papel, en mi presencia rompía el mapa, sin siquiera revisarlo. Y lo echaba al cesto de la basura, porque no estaba hecho en cartulina. El día que teníamos que hacer el regalo para el Día de la Madre. Un día muy especial para los niños. Íbamos a hacer unos gatos. Y resulta que la tela que yo llevé era una tela vieja, porque no tenía para comprar una tela nueva. Y no me permitieron hacer el regalo para mi mamá. Y fue una gran frustración, aparte del temor, entonces fue la frustración. Esos años yo los pasé de la escuela a la casa, y de la casa a la escuela, rogándole a Dios que me hiciera invisible. Porque yo no quería ser vista, no quería ser expuesta. Yo no quería ser avergonzada de ninguna manera. Y pasé 11 años de mi vida. 5 años de escuela primaria, 6 años de escuela secundaria, siendo invisible detrás de un pupitre. Creo que mis compañeros de colegio no me recuerdan, porque fui esa compañera invisible. Resulta que cuando yo terminé mi colegio, no pude ir a la universidad, porque en mi familia no tenían los medios económicos para pagarla. Entonces, apareció en mi camino una gran oportunidad. Y fue una institución educativa del Estado, que brinda formación gratuita, y es el SENA. Yo empecé en el SENA a estudiar un secretariado general, y resulta que conocí esa filosofía de esta institución, que es la formación profesional integral. Pero aparte de conocer esa filosofía, tuve la oportunidad de encontrarme con una instructora que me marcó ya desde el lado positivo. Fue una instructora que me hizo visible, que me hizo pasar de la silla de atrás a la de adelante. Con ella aprendí que dentro de mí había mucho más que temor, había más que miedo, que había ilusiones, que había proyectos, que había metas por cumplir. Y me dispuse a cumplirlas. Entonces, soñé con trabajar en esta institución y tuve la oportunidad de hacerlo. Así es que es una entidad que me ha acompañado en todo un proceso, desde ser aprendiz, ser secretaria, ser instructora, ser coordinadora académica, y en este momento, dinamizadora del Tecnoparque. Yo, cuando tuve la oportunidad de ser docente, fue el momento donde me dije, bueno, si hubo alguien que en mi vida en un momento marcó la diferencia, pues estoy obligada a devolverlo. Entonces, voy a hacer con esos estudiantes lo mismo que hizo esa instructora conmigo. Voy a empezar a ser visibles a los invisibles. Voy a empezar a conocer historias de vida. Voy a ver en esos 30 estudiantes que me llegan cada mañana, qué es lo que le pasa. Y olvidé, además que no estoy de acuerdo, yo no sé a quién se le ocurrió en algún momento pensar y decir que los problemas, que las situaciones personales se quedan afuera cuando uno llega al trabajo, o cuando uno llega a la escuela, o cuando uno llega al colegio, o cuando llega a la universidad. Porque es que nosotros somos uno. Y en esa unidad lo tenemos todo. Entonces, yo soy la hija, pero soy la mamá, soy la hermana, soy la persona que trabaja, y antes que ser la profesional, soy el ser humano en esencia que todos somos. Y eso fue lo que pensé. Yo aquí lo que tengo son 30 personas, son 30 seres humanos con los que tengo que hacer trabajo. Todas mis sesiones de clase independiente, que mis áreas eran técnicas, porque mi profesión después fue la ingeniería de sistemas, empezaban con una reflexión, con una sensibilización. Y el primer día de clase con los grupos hablábamos acerca de temas que son muy trascendentales y son muy importantes. Temas como el amor, temas como el afecto, temas como ese miedo a ser el ridículo y ese miedo a ser el oso. Y desde esa experiencia que yo traía de haber vivido esa escuela y esa experiencia en la casa, y de haber tenido ese cambio, pues los invitaba a eso, con el mayor de los afectos, pero también el mayor de los respetos. El respeto por la diferencia, el respeto por esa persona que no tenía el mismo ritmo ni cogía las cosas tan rápido como los demás compañeros. Porque es que la verdad es que estamos sometidos a un sistema educativo donde los éxitos se muestran por los logros de aquellos estudiantes que desde el comienzo ya están demostrando adelantos, los que vienen ya más avanzados, y resulta que tenemos que cambiar eso. El éxito docente lo tenemos que empezar a mostrar por los resultados que tenemos con esos aprendices que se nos rezagan, con los estudiantes que se quedan atrás, con los estudiantes que piden ser invisibles, pero con el fondo de su corazón tienen mucho que dar y lo que quieren es ser visibilizados. Esa fue mi experiencia docente y era un trabajo que hacía yo sola y teniendo esos principios institucionales del SENA que son muy lindos y que fueron los primeros en formarme. Pero ya cuando tuve la oportunidad de ser coordinadora académica, pues me dije, bueno, es el momento de transferir esto a todo un equipo de trabajo y de buscar que este trabajo no solo se haga por una persona, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, sino que sea trabajo de un colectivo. Igualmente, que esos principios institucionales, que esa formación profesional integral que tenía en cuenta tanto el saber como el ser y como el hacer, pues no se quedaran en el papel, que fuera trabajado por absolutamente todos. Fue el momento donde acuñamos la frase formar en el afecto y crecer en el respeto. Esa frase se convirtió en nuestro eslogan e hicimos todas unas actividades de sensibilización para hacer que todos nos apropiáramos de ellas y empezáramos a vivirla en el día a día y en cada oportunidad que teníamos. Hay algo que se llama Comité de Evaluación y Seguimiento, que yo creo que todas las instituciones educativas lo tienen y es ese mecanismo para mirar los casos de esos estudiantes que presentan frecuentes sin asistencias, que presentan retardos, que tienen bajo rendimiento académico, que tienen faltas disciplinarias y lo que nos propusimos fue buscar que esos comités de evaluación y seguimiento trascendieran el cumplimiento del reglamento y que se nos convirtieran en esa instancia donde conociéramos historias de vida, donde supiéramos qué había detrás de una llegada tarde, qué había detrás de las inasistencias frecuentes, qué había detrás de las faltas disciplinarias de nuestros aprendices y así empezamos a conocer una cantidad de historias de aprendices que necesitaban ser rescatados, que necesitaban, era una mano tendida para devolverlos al proceso. Tenemos el caso entre muchos que nos causaron inmensas satisfacciones de uno de nuestros estudiantes, un joven de 18 años que estaba a punto de retirarse de una tecnología y descubrimos buscando su historia que era un joven que hacía poco había perdido a su mamá, que vivía solo en una habitación y que antes de llegar al SENA hacía aseo en casas de familia para poder subsistir. Encontramos el caso de un aprendiz que por su timidez y por ese temor que todavía traía, se fue a la empresa y la empresa la devolvió dos, tres semanas después diciendo que no le servía para nada y pensando en aquello de la sabiduría ecléctica y de que en este mundo no hay nada ni nadie tan malo, tan malo que no tenga algo bueno, ni tan bueno, tan bueno que no tenga algo malo, dijimos, bueno, le vamos a dar la oportunidad, la vamos a invitar a que trabaje con nosotros y haga su práctica a manera de pasantía, pues fue la aprendiz que se quedó a trabajar con nosotros y ya lleva más de 14 años en la institución y nuestro joven que les mencionaba anteriormente, terminó su tecnología, hizo una práctica exitosa en una importante empresa de la ciudad y en este momento está llevando a cabo en Medellín su proyecto de vida. Como estos aprendices hay cantidad de infinidad y no solo en el SENA, los tenemos en las escuelas, en los colegios, los tenemos en las universidades. El tema de esta noche son los jóvenes como motores de transformación y para que los jóvenes sean motores de transformación necesitamos docentes comprometidos, empeñados en tocar el alma, el corazón y el ser, empeñados en hacer visibles a los invisibles, empeñados en traer adelante a los rezagados. Yo hace un par de días leí una frase dirigida a los papás que decía, papás traten con cuidado a sus hijos porque están hechos de sueños. Yo quiero traer esta noche esa frase, no solo para los papás, la traigo para las personas que tienen a cargo otras personas, pero la traigo muy especialmente para los docentes, docentes, nuestros jóvenes están hechos de sueños, están hechos de ilusiones, están hechos de esperanzas y de nosotros depende que esos sueños, esas esperancias, esas ilusiones florezcan o que esos sueños, esas esperanzas y esas ilusiones mueran y se apaguen como se apaga la vida. ¿Cuántas transformaciones de vida podríamos hacer si formáramos en el afecto y creciéramos en el respeto? Gracias.